Amigos de YouTube, en esta ocasión trayendo una nueva actualización de servidores de HTTP Inyector para Claro Colombia. Quiero agradecerles por su apoyo y para seguir subiendo este material, ya que su apoyo es indispensable para seguir aportando. Gracias. Entonces, bueno, como en todos mis videos, la configuración ya saben como tiene que estar, la APN tiene que estar en web.concel.com.co, el modo R tiene que estar en WCMA, nombres de puntos de acceso, tiene que estar en web.concel.com.co. Si no, tiene esa APN, la crean y la seleccionan. Después de eso, van al modo ingeniero. El código para entrar al modo ingeniero varía dependiendo del modelo del teléfono y la marca. A muchos, cuando meten el código, les aparece acá en Hardware Testing. La seleccionan por defecto, va a estar desmarcada, la marcan. Muchos preguntan que para qué sirve. Es que esto acelera la transmisión de datos y hace que sea más estable. Bueno, después de eso, van ahora a HDSP AppTaker. Les va a aparecer esto, mantienen oprimida la H. Aparece que el reforzador ya está activo. Luego van a HTTP Inyector. Esperan a que cargue. Una vez cargado, buscan el servidor, configuración, importar configuración. No sé si es que lo hayan guardado. Lo buscan, lo seleccionan. Esperan a que cargue. Van a configuración. Bajan y van a configuración avanzada. Esta opción va a estar desmarcada. La tocan y la activan. Mantener activa la CPU. Luego van a establecer DNS. Y luego seleccionan DNS personalizado y escriben en DNS 1, 208, 67, 222, 222. En DNS 2 ponen 208, 67, 220, 220. Después de haberlo hecho, van al inicio. Luego van a herramientas. Seleccionan Routed Proxy. Que es en Routed Proxy mediante IP local. Les va a decir que necesita ser root para seleccionarlo. A mi me aparece porque como yo soy root, ya tengo el teléfono ruteado. Lo rooté por medio de Kingroot. Bueno. Después de haber hecho todo eso, lo inician. Si no les conecta la primera, esperan a que les conecte. Vamos a checar si hay internet. Aparecen los activos y llegan las notificaciones. Vamos a ver un mensaje. Miran mensajes también. Como ven, envío mensajes. Muchos me preguntan. Algunos me han cuestionado porque dicen que tengo saldo. Pues acá les voy a mostrar. Y verán que no tengo nada de saldo. Dice nada que porque le conecta de primero es porque no tiene saldo. Pero como ven, no tengo saldo. Ven, está en cero. Está en cero. Bueno. Ahora vamos a checar. Hacer una pequeña búsqueda. Esperamos a que cargue. Como ven, cargó rápido. Sin tener nada de saldo. Y solo con esta aplicación. Escríbete al final. como encargo Facebook y la búsqueda que ustedes quieran hacer les va a cargar lo que ustedes quieran les va a cargar la búsqueda que ustedes quieran les va a cargar como ven carga rápido no se demora en buscar y amigos si les aparece en el registro status 503 y 500 son problemas de la red recuerden que cuando es status 302 si ya son problemas del payload y del servidor si les aparece el 503 y el 500 solo tienen que apagar los datos un momento y volver a iniciar HTTP Inyector hasta que aparezca el status 200 bueno amigos espero que les sirva no olviden comentar compartir suscribirse para más gracias 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 Gracias.